La comuna de Montepatria se ubica en la cuarta región de Coquimbo, provincia de Limarí, a 32 kilómetros de la ciudad de Valle y a 121 kilómetros de la ciudad de La Serena. Limita al norte con la comuna de Río Hurtado, al oeste con las comunas de Valle y Punitaki, al sur con Con Barbalá y al este con la República Argentina. Se dividen cinco grandes valles, Río Grande, Río Rapel, Río Huatulame, Río Mostazal y Río Ponio, teniendo cada uno de ellos variados atractivos naturales y culturales. Nuestro punto de partida en este recorrido es el Embalse La Paloma, puerta de entrada a la tierra de los Valles Generosos, ubicado a un costado de la ruta D-55, el cual posee una capacidad de 750 millones de metros cúbicos y cubre una superficie de 3.000 hectáreas. Fue construido entre los años 1959 y 1966, siendo inaugurado en el año 1968. Embalsa las aguas del Río Grande y Río Huatulame, siendo el embalse de riego más grande de Chile y el segundo más grande de Sudamérica. Es asimismo el embalse más grande de la región de Coquimbo. A orillas de este embalse podemos encontrar el Aerocamping Náutico Los Cactus, lugar que ofrece arriendo de botes para pesca deportiva y paseos, tour que cuenten la historia, la flor y la fauna que habitan el lugar y la observación astronómica con telescopios especializados. Ofrece la pesca deportiva en mis botes completamente equipados. Disfrutar acá, estoy implementando un camping, les brindo un paseo bonito que vienen con su familia, a veces vienen con su familia, les gusta. Estoy implementando este lugar así como familiar. Adentrándonos por los valles generosos, partiendo desde Montepatria, recorreremos hacia el sur por la ruta D55, el Valle del Río Huatulame, el cual está conformado por variados poblados, siendo los más característicos Guana, Huatulame, Los Tapia, Los Morales, El Tome, Cárcamo, Chañaral Alto y la ciudad de El Palqui, siendo este último la cabecera del valle con un total de 10.000 habitantes y una de las principales centralidades de equipamiento y servicios de la comuna. En este lugar podremos visitar el restaurante El Rancho, lugar que se caracteriza por poseer una arquitectura acorde al entorno rural, ya que utiliza madera y totora. En él se puede degustar comida típica del campo chileno con productos de la zona y la región. Siguiendo hacia el sur llegaremos a la localidad de Huatulame, poblado de alrededor de 1.200 habitantes. En él encontraremos la iglesia de Huatulame, la que data desde 1677, según registros de bautismo de la parroquia de Sotaquí. Según conocimiento popular y registros en la propia iglesia, el actual templo data desde el año 1888. Algunas personas caracterizan a esta iglesia como la más antigua de la comuna, sin embargo, otras destacan a la iglesia de Rapel como la más antigua. Los grupos estamos divididos por día. Cada grupo tiene un día para venir a la iglesia a hacer aseo o hacer la catequesis. Así que así nos repartimos las labores. Siguiendo más al sur por este valle, podremos visitar la localidad de Chañaral Alto. Este sector se divide básicamente en dos partes, siendo el más representativo el que se genera en torno a la calle Los Libertadores, donde se consolida el centro histórico de la localidad. Este sector, caracterizado por su fachada continua, contiene la plaza principal y la iglesia, la que según datos populares fue construida por don Juan Artigués, Lorenzo Bauzá y Manuel Juliá, quienes cortaron 10.000 bloques de adobe cruzado y construyeron la iglesia. Devolviéndonos a Montepatria, viajaremos en dirección al sureste de la comuna, donde se encuentra el Valle Río Grande, el cual concentra la mayor cantidad de atractivos y servicios turísticos de la comuna. Lo componen alrededor de 12 poblados y el primero de ellos es Aguachica, en donde encontramos el complejo turístico Mesón de la Merced, para luego seguir en Flor del Valle, donde visitaremos el restaurante La Gruta, pintoresco restaurante de comida rápida y campestre, que se caracteriza por su buena atención y variada oferta de platos típicos. Siguiendo por el camino, llegaremos a Juntas, para luego pasar por dos ríos, Mialqui, llegando así a Chilecito, poblado que se destaca por la producción de miel, en donde aquí encontraremos Colmenares y Sanor, que se especializa en la producción de miel y sus productos, incursionando en el último tiempo en el turismo a través de tours que muestran este notable y ancestral recurso. Junto a este emprendimiento, encontramos el Parque Arqueoastronómico Likanantay, que mezcla la arqueología con la astronomía, replicando en piedras elementos arqueológicos y explicando las constelaciones a través de telescopios profesionales, realizando además tours guiados a sitios arqueológicos y de interés turístico. En la misma localidad de Chilecito, encontramos a Apícola Santa Emilia, en la que también se trabaja la miel y realiza productos derivados de estas, como el arrope de miel, propóleo, polen y pomada a base de propóleo. Además, esta Apícola ha incursionado en el turismo, realizando tours en donde muestra principalmente el proceso de cosecha de la miel en terreno, para luego mostrar la extracción y envasado de la miel en su sala de procesos. Tengo dos clases de abeja cárnica y la normal. Una da más miel y la otra es superior para polenizar. Es más rápida. Siguiendo por la ruta D-597, en la intersección de los valles del río Mostazal y Río Grande, encontramos la localidad de Karen, de la cual se tiene registro desde 1773, conservándose hasta la fecha antiguas construcciones de adobe, siendo la construcción más característica a la iglesia que data del año 1737 y que ya en el año 1811 es señalada como la iglesia vice-parroquial, dependiente de la parroquia del Corpus de Sotaquí. En cuanto a los servicios que se encuentran en esta localidad, se pueden encontrar variados hospedajes y restaurantes, siendo el más característico el Parque Natural La Gallardina. Este lugar ofrece variados servicios como habitaciones dobles, single, área de picnic, camping, piscina, observación astronómica, baño en sentina caliente y visitas al parque, en el cual se pueden realizar variadas actividades. Lo que es área de almuerzo, donde tenemos habitaciones para alojar, zona de parques, río, zona de picnic y el área que de acá ven de la casa. Para seguir disfrutando del paisaje por el Valle Río Grande, pasaremos por los poblados de Chañaral de Carén, en donde se encuentra la pizquera Chañaral de Carén y Púlpica hasta llegar al sector de El Cuyano. En este último, a un costado del camino, se encuentra la piedra campana, petroglifo que se caracteriza por poseer una gran variedad de dibujos de forma humana, máscara y mascariforme, y de forma animal, zoomorfa, siendo la más representativa una cabeza de tiara, ubicada en la parte inferior de esta piedra. Dejando el sector de El Cuyano y continuando hacia la cordillera, nos encontraremos con Tulahuen, la cual se ubica en la parte alta de este valle. Esta localidad es la principal centralidad de equipamientos y servicios de este valle, además de ser la última localidad de esta magnitud hacia el interior, siendo la de las ramadas de Tulahuen la última localidad cordillerana del valle. Posee un rol industrial asociado a la actividad vitivinícola, pizquera, apícola y ganadera. En torno a la plaza, se concentran viviendas con una tipología constructiva homogénea, muy característica, de fachada continua. Esto, sumado a las actividades emplazadas en el sector, otorga un carácter único a la calle, enriqueciendo al espacio público. Acá encontraremos una gran variedad de servicios y atractivos. Uno de ellos es la aldea Yelen ubicada en el sector El Peral, en donde el turista podrá conocer la casa construida en Quincha Precolombina y la antigua casona colonial, junto con las creaciones artísticas elaboradas en papel artesanal a base de fibras naturales y muestrado productos de apícola orgánica. En el centro del poblado, a un costado del camino podemos encontrar las cabañas Tulahuen y el restaurante El Portón, en los cuales se ofrece un completo servicio de alojamiento y alimentación a base de productos típicos, destacándose el cabrito, comidas con huevo de campo, queso de cabra, helados naturales, jugos naturales y refrescos varios. En el mismo centro de la localidad se encuentra el taller de lápiz lazuli, Tulahuen, en donde sus artesanas trabajan la piedra lápiz lazuli y la plata, realizando creaciones en orfebrería principalmente con diseños de petroglifos que se encuentran en la comuna. Acá sus artesanos enseñan al turista cómo se trabaja esta piedra nacional, que por lo demás es elaborada en su lugar de origen. El turista viene, le presentamos, le damos a conocer cómo es la piedra, sus calidades, las formas que nosotros trabajamos, le damos la posibilidad que ellos trabajen la piedra y se lleven su recuerdo algo que él hizo y que nosotros ayudamos a confeccionar. Uno de los productos que se caracteriza en el sector son los vinos Don Amable, en donde se elaboran y venden productos artesanales de vino dulce y vino blanco, vino Don Amable y los troperos, respectivamente. Junto a todos estos servicios y productos, Tulaguense destaca por sus construcciones de adobe del periodo colonial, resaltando así la iglesia que data del año 1839, según registros parroquiales de Carén, se enfatiza por su estructura de piedra y adobe, entregando al pueblo la impronta de pueblo típico. Además, a un costado de esta iglesia se encuentra una gruta con la imagen de la Virgen de Lourdes. Y finalmente, camino a las ramadas de Tulaguén, a un costado de la ruta se encuentra el Bosque de Chañar, el cual se caracteriza por ser un bosque nativo antiguo que se encuentra en buen estado y en condiciones naturales. Posee alrededor de 50 chañares, los cuales destacan por la belleza de sus troncos color verdoso, árbol frondoso de flores amarillas y fruto café, el que tradicionalmente es usado para hacer arropes y mis telas. En fracción de segundos me transformo en un pez. Para seguir descubriendo los valles de Montepatria, en la localidad de Karen, hacia el este por la ruta D-577, podemos encontrar el valle del río Mostazal. Si bien este valle es uno de los más alejados de Montepatria, es uno de los que presenta mayor cantidad de poblados, estando cada uno a muy corta distancia del otro. Los poblados de este valle se organizan de oriente a poniente entre ambas orillas del río Mostazal, conformado por la localidad de Pedregal, además de un conjunto de poblados rurales como Chahuaral, Coyihuay, Pampa Grande, El Maqui, El Maitén, El Arenal, Trapiche, La Tranquita, Las Doradas, entre otros. Comenzando nuestro recorrido a lo largo de este valle, nos encontramos con la localidad de Coyihuay, en donde se ubica la granja participativa Las Malvas, lugar que produce productos artesanales asociados a la apicultura y producción agrícola. Entre los que destacan el arrope de miel, propóleo, miel, mermeladas caseras, conservas, frutillas, paltas, guayabas, entre otros. Los servicios que entregan son comidas típicas, piscinas, asados y el disfrute del contacto directo con la agricultura campesina. Siguiendo por este valle, encontraremos la localidad de Pedregal, ubicada a 40 kilómetros de Montepatria, en el sector poniente del valle del río Mostazal, desde la ribera del río hasta los cerros cercanos de mayor pendiente. En el centro del poblado se pueden encontrar construcciones de adobe que se caracterizan por tener un alto valor patrimonial arquitectónico. Cercana a esta localidad encontraremos las cabañas río Mostazal, lugar que ofrece a los turistas los servicios de alimentación, alojamiento, paseos en el río para disfrutar de la pesca, de la observación de la flor y fauna y paseos a caballos. Un poco más hacia el este nos encontraremos con la localidad del maqui, en donde podemos encontrar la iglesia, la cual es la construcción más característica del valle. Esta no posee datos históricos, sin embargo, por sus características constructivas, se estima que es de a finales del siglo XIX por su construcción. Continuando por el valle, llegaremos a la última localidad, el Maitén, en donde allí nos encontraremos con la eco-granja del Maitén. En este sector se trabaja con productos elaborados en el campo, en donde se muestra el trabajo del pequeño agricultor y productora artesanal. Además de disfrutar del trabajo rural, se disfruta del paisaje rodeado de flor y fauna y de la alta cordillera del Maitén. Entonces la tranquilidad no se paga. No hay contaminación, no hay tanta contaminación. O sea, es mínima, digamos, con un lugar libre, se podría decir. Para seguir recorriendo los valles de esta gran comuna, nos trasladamos a la localidad de Juntas, en donde el camino se divide en dos. Uno hacia el sureste por la ruta D-597 hacia las ramadas de Tulahuen y otro al noreste por la ruta D-557 hacia los Laureles, en donde recorreremos el valle del río Rapel. Este valle está conformado por las localidades de Rapel y las Moyacas, además de un conjunto de poblados de carácter rural como Higueras de Rapel, Cerrillos de Rapel, Varillar, Sol de las Praderas, Los Clonquis, Hacienda Molle, Hacienda Valdivia, Central Los Molles, entre otros. Los poblados de este valle se organizan en sentido oriente poniente, en ambas orillas del río Rapel, a lo largo de los más de 30 kilómetros desde la localidad de Juntas hasta más allá de la central Los Molles en el sector de Los Laureles. La gran cantidad de agua que baja de la cordillera hace que sus tierras sean dedicadas a la plantación de frutales. En torno a esta actividad se concentran las más importantes actividades productivas como las pizqueras. Al comienzo de este valle nos encontramos con el Algarrobo de Rapel, árbol que tiene variadas historias siendo la más representativa cuando fue rescatado por los habitantes de Rapel de ser cortado por la construcción de la carretera que hoy lo circunda, siendo así parte importante del patrimonio histórico y natural de la comuna de Montepatria. Continuamos adentrándonos por el valle. Pasando por Pedregal de Rapel llegaremos al parador Curantú en donde su dueña ha puesto especial atención a los detalles para hacer de su visita un verdadero agrado. Es por eso que cada cabaña cuenta con muebles artesanales, cubre camas tejidos a mano por artesanos de la zona y en sus paredes cuelgan pinturas realizadas por manos amigas. Junto a las cabañas también se puede encontrar la casa, un espacio abierto y acogedor. El quincho, piscinas, animales como gallinas, gallos, conejos y luna, la llama de Curantú. Es aquí donde los huéspedes se integran a la vida hogareña y rural, ya sea compartiendo una conversación, el almuerzo o participando de alguna de nuestras actividades diarias. Siguiendo por el valle llegaremos a la localidad de Rapel. Esta localidad es la cabecera del valle del río Grande, siendo la principal centralidad de equipamientos y servicio de los asentamientos del valle. El área central es la más antigua del poblado con una tipología de fachada continua y una homogeneidad de la calle principal que se articula con la plaza y la iglesia, la cual data del año 1811. Sin embargo, es posible que existiera un oratorio anterior puesto que existen actas de matrimonios otorgadas en Rapel en el año 1738. Pasando al poblado de Hacienda Valdivia, justo enfrente encontraremos la localidad de Las Moyacas, siendo una de las localidades más alejadas del sector y sin embargo, abastece de equipamiento básico al área oriente del valle, a diferencia de Rapel, que es el poblado de mayor población del valle y uno de los mayores de la comuna. La actividad pícola es una de las principales de la localidad. En el centro de Las Moyacas, el camino Tomonancho Mayor, dando lugar a ambos lados al emplazamiento de viviendas del periodo colonial de largas fachadas, en su mayoría de dos pisos con corredores y balcones a ambos lados con frondosas enredaderas y antiguos árboles. Terminaremos nuestro recorrido visitando la localidad de Montepatria, cabecera comunal y por lo tanto el principal centro poblado y presencia de servicios y equipamientos de la comuna. La localidad de Montepatria tiene sus inicios en el siglo XVIII, en el año 1735, a partir de una estancia de propiedad de Don Gaspar Marín Riveros. Está emplazada de las colinas existentes junto a la desembocadura del río Grande sobre el embalse de La Paloma y contigua el cruce de los caminos que conectan Ovalle con los pueblos precordilleranos localizados en las cuencas de los ríos Rapel, Grande y Guatulame. Acá podemos encontrar variados servicios y atractivos turísticos como restaurantes, hospedajes y artesanía. En esta localidad encontraremos la agrupación Artesana de los Ríos que agrupa 15 artesanas las cuales realizan trabajos en greda a base de diseños de la cultura local como lo es La Molle y La Dieguita abarcando estos un 95% de sus creaciones. A un costado del taller de las Artesanas de los Ríos podemos encontrar la iglesia de Montepatria construida en el año 1886. Sin embargo, se sabe la existencia del Oratorio de Monterrey por el año 1735 según archivos de Sotaquí. Uno de los elementos más característicos de esta localidad es la llegada a cada atardecer de los loros Tricahue, quienes llegan a dormir a eso de las 20-30 horas en época estival a los tendidos eléctricos del poblado generando un gran alboroto y barbullo creando un fenómeno único en el país. Como hemos apreciado, Montepatria se caracteriza por los vestigios arqueológicos de culturas ancestrales diseminados en toda la comuna, la amabilidad de su gente, su ruralidad, fiestas típicas religiosas y del campo chileno. Productos artesanales como miel y licores, artesanías en piedra lapislázuli elaborada en su lugar de origen, la vida trashumante y esforzada del criancero y la gran producción agrícola de uva pisquera. Es así entonces que te invitamos a conocer y disfrutar de toda la naturaleza, cultura y vida campesina de Montepatria, la tierra de los valles generosos. ¡Gracias!